Desde muy chamaco Y de mi infancia yo jamás me he avergonzado Me ven con buen porte y paso firme hacia adelante Siempre con valores, eso casi nadie lo hace Traigo presente los consejos de mis padres Hay que estudiar y algún día vas a ser grande Me salí del rancho pa' progresar en la vida Hice mis contactos trabajando día con día Hoy no tengo mucho pero si hay pa' las tortillas Y como dice aquel refrán Como da vueltas la vida Como olvidar aquel atardecer de mayo Se me fue mi madre y aún me duele recordarlo Esa ha sido la peor noticia que me han dado Pero yo sé que del cielo me está cuidando Soy de Ruiz Cortines, un pueblo de Sinaloa Pronto allá andaremos tierra de finas personas Extraño tanto a mi hermana y a mi padre También a mi hijo que es mi bendición más grande Veintisiete años los que llevo yo de vida Cuando estaba niño por poquito y la perdía A veces hay bajas pero ahorita estoy arriba Me despido, soy Ariel A la orden pa' lo que diga ¡A la orden pa' lo que diga! Gracias.